un sonido escuchan Ya me pongo al día. Días libres de preocupación con mamá. Escuchando las versiones divinas de nuestro amado Brahma, Bhabha y mamá, el ejército chip-chakti estaba constantemente avanzando a cada paso. De acuerdo al plan del drama, de repente, la salud de mamá comenzó a tener problemas muy críticos. Los doctores le solicitaron a mamá que se mudara de Campur, de ese hospital, al de Mumbai, para un mayor tratamiento. Mientras mamá fue admitida en ese hospital de Mumbai, muchas almas del hospital comenzaron a experimentar una divina presencia. Otros pacientes comenzaron a sentir un poder sanador alrededor de ellos. Todos los enfermeras, doctores y visitantes se sentían naturalmente atraídos hacia el cuarto de mamá. Mirando la levedad de mamá, el doctor decidió darle de alta del hospital. Así como él pensó que ella ya estaba completamente recuperada. Sin embargo, el drama tuvo planes diferentes. En la medida que llegaron a Madhuvan, comenzaron a venir visitas a mamá y experimentar el amor maternal de ella. Muchos solían decir que las diosas que habían estado siendo adoradas en los templos, ahora estaban vivas frente a ellos, eran vivientes. Ellos llamarían, oh madre, oh madre, entre las clases de mamá. Cada uno estaba perdido en ese amor maternal de mamá. Durante aquellos días, las profundidades del conocimiento de mamá y su tapacia yoga, su inculcación de virtudes divinas y su personificación de la conciencia, todo era una señal hacia su estado de estar completa. O sea, ser perfecta, ¿no? Para ser perfecta hay que ser completo. Cada uno comenzó a sentir el estado karmatín de mamá. Repentinamente, la salud de mamá comenzó a llegar a una condición extrema nuevamente. Cuando el doctor vino a hacerle un chequeo, él mencionó en pocas palabras que mamá solamente tenía unos pocos días en su cuerpo. Sheepa Baba además dijo que el rol de mamá en este cuerpo ahora estaba llegando a su estado de culminación. Baba dijo que, ustedes pueden mencionarle eso a mamá. Baba dijo con confianza que mamá había llegado ya a su estado tan elevado que después de escuchar estas noticias, ella ya no fluctuaría en absoluto. Al escuchar este mensaje, Brahma Baba también permaneció firme en su fe y libre de preocupación en su conciencia. Ningún hijo experimentó fluctuación de parte de mamá o el rostro de Baba indirectamente. Baba comenzó a mencionar en sus cartas a los hijos de otros centros que vendrían a visitar a Baba y a mamá en Madhuvan. Baba organizó que se instalara un amplificador en el cuarto de mamá. Mamá que voy diferente. Bueno. Donde ella pudiera escuchar la murli de Baba con regularidad. A pesar de saber que ella había alcanzado sus momentos finales, mamá continuó permanecer regular y constante en sus esfuerzos. Mamá verdaderamente permaneció muy valiente y libre de preocupación durante los momentos finales. Hay un poema, pero acá hay otra cosa. Hay unos avisos encima que no me dejan leer las letras. No, qué cosa. Este computador sí. Es como más pequeña la pantalla. Bueno. El poema, una de las estrofas del poema dice que la madre del mundo, Saraswati Yagadamba, encendía la llama con su fuego del yoga. El intelecto se adornaba con la urna del conocimiento y había una visión muy suave que llovía con amor. Mientras ella hablaba del conocimiento de Shiva, hizo que otros se desapegaran y dispersó la oscuridad alrededor de ellos. Te volvió Saraswati, la dos diosa de la riqueza. Bueno, pertenezco a Dios y estoy haciendo el servicio de la yagia. Dios está despertando nuestro verdadero ser y creando una comunidad de grandeza. Dice ahí. No sé si hay sonido, pero yo acá no escucho nada. Om Shanti. Ahora sí. Bienvenidos a Yachtit Parivar. Hoy es el día séptimo. Daddy Yankee, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Pertenezco a Dios y hago el servicio de la yagia. Vamos a escuchar a Moini. Vamos a escuchar a Moini. Om Shanti. Everyone in Aviaktit Parivar. Om Shanti a todos en Aviaktit Parivar. Tuve la fortuna de estar unos años con mamá. Ella solía venir a Delhi. Cuando iba a Madhuang, me encontraba con mamá. Y era muy hermoso esto. Sentía como el amor de los padres. Y además, viendo su estado, sabiendo que tenía que estar unos días más, algunas veces algunas dadis se sentaban en el cuarto de dadi, de mamá, y yo también estaba ahí. Y le preguntaron, mamá, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Y decía drama. La forma en que lo decía, no era repitiendo solamente. Había una estabilidad interior. Yo estaba asombrada. Incluso hoy, cuando pienso en eso, era tan estable. Cuarto para las cinco de la tarde. Tuvimos que llamar al doctor. Él vino. Estaban ahí pocos, como Daddy Bursar, Tidi. Estaba resplandeciente. Y el doctor preguntó, ¿quién es quien es la paciente? Estaba tan alegre. No había como señal de sufrimiento ni miedo. Ella trabajó en 45 años. Pero fue sorprendente como su estado era tan estable. Hoy en día, tenemos que recordar a Baba todo el tiempo. pero cuando se muestran las cualidades de las Dadis como este mes que se ha hecho, el conocimiento se ha vuelto conciencia en ellas, no solo conocimiento intelectual. Y esto se ve en la vida práctica. y se les da historias y se les cuenta historias a ellas. No es que hay que haya tengan que recordar. No tengo que recordar a Yankee toda la semana. No. Ella fue lo que fue de Yankee debido a Baba por las enseñanzas, la tarea, la compañía de Baba. Siempre pensando está en la Yagya de Baba. Cuando escuchamos esto y cuando vienen esas situaciones en nuestra vida, inmediatamente pensamos cómo ellas pudieron hacerlo. Con Daddy Yankee, lo que pasaba a su cuerpo, lo que fuera, pensaba, pertenezco a Baba y tengo que servir a la Yagya. Era muy estable. Algunas veces recuerdo el conocimiento, ellas eran la personificación de eso. Ayer en la mañana cuando Baba dijo en la Murli, que lo primero es la conciencia antes de realizar acciones y después de hacer las acciones desapegarse. En el drama se presentan diferentes escenas a minuto. Hoy miramos el cuadro control con claridad que tanto fui desapegada y amorosa al realizar acciones. Hay que hacerlo antes y no después. Antes de la acción hay que tener la conciencia y después también porque a veces el intelecto no está desapegado, se involucra mucho y después decimos ¡ay! desapeguémonos. Cuando escuchamos el conocimiento y queremos hacerlo como hoy y practicar, hay que mirar qué brecha hay. cuánto fue la conciencia antes de la acción y después. Lo que tiene que hacerse o decirse lo hacemos pero hacerlo amorosamente. Así que mis vibraciones hacia alguien no cambien. Mis buenos deseos que permanezcan siempre. hay algunas cosas que usted dice o tiene que decir pero tengo que considerar los sentimientos que tienen que ser muy amorosos. Lo que tenga que decir dígalo pero amorosamente y con desapego porque si no, no va a poder ser amoroso si no hay desapego. Es a partir de los sentimientos que bueno lo estoy diciendo desde el alma con esos sentimientos amorosos. Eso tiene que expresarse mirando a la dadis y a brama. porque una de las cosas que más sale el intelecto es el cuerpo y eso afecta al alma. pudo hacer desapegada el cuerpo. Imagínese cómo no lo fue con respecto a otras cosas. Y todo eso es cuestión de práctica. lo que tratamos de hacer es ser la personificación de la conciencia aunque sea por un minuto antes de hacer las acciones y desempeñar el rol en el drama como actor. y cuando ya esté listo ejecute la acción. La meta no es solo compartir historias y dar ejemplos. A uno de ustedes debe asumir esto y hacerlo. Colectivamente hacemos eso y si lo hacemos se va a crear un gran impacto y también va a haber transformación. Pertenecer a Baba tiene muchos sentimientos, genera muchos sentimientos. Mis pensamientos, palabras, tiempo, energía. Tiene que ser hacia Baba. Todo le pertenece a Baba. por eso creó esta institución para el servicio, el sostenimiento de la Yagya y así de a partir de allí se sirve al mundo. no, yo no soy quien sirve al mundo. Cuando quieren ir a Madhuvan, ir al centro, sentir que quieren ir a la casa de Baba. El endogan de Daddy Yankee fue muy poderoso. Yo pertenezco a Dios. o sea que él tiene derechos sobre ella, nadie más. ¿Y qué tengo que hacer? Servir la institución, la Yagya. Este es el enlogan de Daddy, muy hermoso. Hemos pensado mucho en Daddy Yankee porque en mayo ella estaba en Peace Village. Creamos un cuarto especial para la meditación. Había a veces 50, 60 almas en ese cuarto meditando. Sentimos su presencia. Ella está con nosotros y prestamos respeto a nuestros ancestros y a Daddy Yankee. Especialmente siento sus ojos sobre mí y cada vez que me encuentro con ella, trataba de decirme algo a través de ese largo Drishti. Somos los que tenemos que cuidar de la Yagya. Y eso es una familia. Algunas veces cuando tengo pensamientos de cómo se siente la familia hoy, a veces me preguntan por qué tengo que hacerlo. Es que es la familia, es la Yagya. Ya que he venido a Baba, y Solé estar con Mama y Baba, después con Mohini, Magmo Hini, Didi. A que en este entonces no había departamentos, todos hacían de todo. Eran expertos en todo. después de Didi, Manmo Hini, fue Daddy Prakashman, y ella se hizo responsable y se creó Om Shanti Bhavan, se crearon conferencias con regularidad. hacíamos el menú juntas para los invitados. Incluso ahora sugerimos qué se debe hacer. Esto es la familia, es la Yagya. Si tenemos sentimientos por Baba, deberíamos de compartir ese amor de Dios con cada uno. No es mi amor, es el de Baba. Y todo lo que he aprendido, lo aprendí de Baba, Mama, las Dadis. Muchos de ustedes son nuevos, no se han encontrado con las Dadis, al menos deberían de saber el inicio. Por eso se usan las historias de la Dedef, cómo inició, qué sucedió, qué está pasando hoy. Porque este viaje de ochenta y pico de años es muy largo. Y es nuestro estado como ayer hablé del estado karmatid y es a través de ese estado para realizar la tarea de Baba. Todo se va a revelar. Por eso tenemos que devolvernos personificación del recuerdo. en la conciencia y vivimos eso en David Yankee. Cada vez que fuimos a su cuarto, ella sentada con Baba cuando estaba sola, porque a veces estaba con otros. Muchas tareas se completaron a partir del poder del silencio como Mama y Baba, porque a veces vienen obstáculos sutiles, situaciones, sanzcaras, cuentas kármicas que se cancelan. si entramos en silencio y recordamos a Baba y mantenemos el estado muy estable y observamos las escenas del drama. Entonces sostengamos ese eslogan que pertenezco a Baba. Muy bien, está hablando muy rápido. Muy Shanti will be coming back with more sharing. Va a compartir más. Fly and go to the diary of an angel who has kept for us the secrets from Dadi Jankiji. So I would like to invite a invite Judy que nos va a compartir más de Adiyanki. bienvenida. Om Shanti. Om Shanti. Amor para la familia Paribas a Bumi Ben y todo el equipo detrás de esto y es la noche final del tema de Adiyanki. Voy a hacer un cambio en vez de leerles de mis notas. Voy a compartir qué pasó cuando Gaya Tri Ben y yo estábamos trabajando en el libro para los 98 años de Adiyanki. En 2006 cumplió 90 y le dijimos Daddy queremos escribir un libro en tu honor. Y ella dijo no gracias no necesito libros. Queremos escribir un libro sobre lo que aquí te interese sobre el servicio altruista. Por ejemplo, ella aceptó y trabajamos como dos años para este libro haciendo entrevistas a las personas que es lo que hace la grandeza y mirar esto en alguien que es grandioso en ese momento de la grandeza. Siempre que entrevistamos a alguien ellos se referían a las mismas almas Martin Luther King Mahatma Gandhi Nelson Mandela son grandes almas. Escribimos el libro y cuando regresamos a la India hablamos con Daddy sobre lo que habíamos escuchado preguntamos sobre esas almas que cada uno consideraba grandes Nelson Mandela Mahatma Gandhi y escuchen lo que dijo ella respondió y dijo sí Gandhi liberó a la India usando la no violencia pero recuerden esa no fue su meta su meta más elevada fue crear el reino de Rama el paraíso en la tierra y no pudo hacerlo él llevó una vida se describió como experimento con la verdad intencionalmente buscaba la verdad más elevada se volvió muy sencillo y por un tiempo pudo inspirar a otros para que fueran como él pero no pudo crear y sostener una comunidad de los grandiosos eso es lo que ahora se necesita en este momento no para que una sola persona sea grandiosa sino crear comunidades de grandezas le preguntamos a hay algo especial sobre este momento que nos permita no cometer errores del pasado otra vez y ella respondió sí yuga va a terminar y inicia yuga este es el tiempo intermedio y es el momento donde es posible para nosotros conocernos verdaderamente conocer a Dios y tener una relación con Dios nosotros seres humanos no podemos crear una comunidad de grandeza y seres como Gandhi y Mandela no pudieron hacer esto pero Dios puede hacerlo y este es el examen la prueba de este momento el logro esta tarea despertándonos mostrándonos quienes somos verdaderamente y al mismo tiempo el mundo está en la oscuridad y la primera luz del nuevo mundo está saliendo y la tarea de la yaya esperando es esperar que Dios cree la comunidad de grandes almas así que veamos este video nadie yankee animal y para el nuevo mundo tenemos que sembrar semillas que hago para borrar este título aquí el mundo vendrá y como vendrá definitivamente le daremos agua a la semilla para esto mantengan tres cosas muy gratas en frente de ustedes primero la sencillez así que sencillez existe mucha belleza en la sencillez dentro de la comunicación buenos con otros en relación con Dios y entendiendo el ser esto es muy sencillo no es sobre dándose golpes de cabeza con una cabeza fresca y un corazón limpio simplemente piensen así mi experiencia dice que la sencillez mantiene la cabeza fresca mantenga el corazón limpio en las relaciones hay una actitud altruista dentro de cada uno existen sentimientos benevolentes manteniendo el corazón en la mano de cada uno esa es la naturaleza y debes tener empatía además en este mundo para la humanidad sea empático ¿no? con otros esto es necesario yo deseo todo yo soy para el ser y para la única familia cada uno piensa que ustedes tienen que ustedes entienden hagan algo por el mundo entonces para eso yo tengo que hacer la sencillez es la señal de que usted tiene amor por el mundo lo primero es mantener el sentimiento de renunciación hemos visto en el mundo entero que existe mucho amor por Mahatma Gandhi ¿por qué? debido a su renunciación tapacia y creo que dice amor no sé es que hay un letrero que me tapa él hizo por vara y tenemos que juntarnos también pero para el mundo en todas las cuatro direcciones del mundo en cada rincón que haya la lluvia de paz y amor en la agrupación de hoy y So, tomorrow Comenzando con el hambre y vela Y a lo largo del día, recuérdese Que Dios nos está despertando Hacia nuestro ser verdadero Y creando una comunidad de grandeza Esa es la tarea de la Yagya La tarea de Dios Crear una comunidad de grandeza Y de verdaderos seres Ahora Sostengamos el pensamiento Por cinco minutos Que soy La personificación De esta conciencia Haciendo servicio de la Yagya En la edad de la confluencia Perteneciéndole a Dios Om Shanti 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 ¿A quién me pertenece y a quién llamo mío? Aquel a quien yo llamo mío, él dice lo mismo de mí. Eso es a partir de mis sentimientos, porque esta es la época de la confluencia. Dios también establece este momento. Así que a través de mi cuerpo, el servicio de la yagya se está dando. Y luego, mantengo más allá de la conciencia del cuerpo, en el estado de conciencia de alma, le hago el servicio de la yagya. Nunca debo tener la conciencia de que soy yo quien hago. Tengo que prestar atención a esto. Eso se debe al profundo fuego del amor. Tengo que crear ese estado. No. Tengo que comer. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video